El 3 algo, no, estoy bien, pero dejamos ahí. Y yo bajo un día, no vi del tubo, entonces yo enseguida bajé a San Vicente y encontré con la señora Soyla Xinyin. Y ella dice, no, el día sábado yo vi que el tubo estaba cuando yo subía mis animales. Y por la tarde cuando baja también yo vi que estaba ahí. Y yo bajo el domingo y no me doy cuenta y el lunes bajo aquí al municipio y yo ya no le encuentro el tubo. Y el tubo valía 200 dólares que compramos acá en Pambadel, bueno, donde, Macoba creo que es ahí. Y se me llevan. Se van robando, le voy a decir, ¿qué más? ¿Qué es un tubo grande? ¿Cómo es el tubo? El tubo es un tubo grande de 6 metros, bueno, no puedo decir, pero es un largo. 400 de... Es un tubo bastante grande y ancho. Sí, bastante grande y ancho, porque era para meter en el arroyo, porque botaron el agua, todos recogiendo de arriba, y todito se va y sale a la vía, se acaba ahí. Entonces por eso compré, compré, pero no es para que me vayan robando, que voy pesado, o tal vez fue alguna camioneta, algo. Claro, entre dos, solo no pueden llevar. Lo que yo pido es, ahí hay las cámaras de... Ahí tienen cámaras de algunos, y por favor, esa cámara para algo debe estar ahí, que nos ayude a revisar, bueno... Yo les pido que me hagan este favor de dar revisando, para tener mucho cuidado de esa persona que nos hace daño. Gracias.